Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Loodyplay, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gold Rush, nueva serie para el canal donde dejaremos un poco los juegos de acción de estas últimas series que iba subiendo, The Evil Within 2, Rush o alguna de estas otras y pasaremos a algo mucho más calmado, más pausado, en este caso un simulador donde nuestro principal objetivo va a ser descubrir oro entonces vi este juego que hablaban bastante bien de él, donde ya os digo, es simulador, sandbox, mundo abierto y podemos ir por ahí y empezar a buscar oro primero de todo nos aparece el mapa, el diario y el Dictube, donde va a ser una especie de guía tanto el diario como el Dictube este nos van a ir diciendo los siguientes pasos que tenemos que seguir para avanzar en el juego como simulador entiendo que habrán cosas complicadas que si no las vemos no sabremos ni cómo va a ir y evidentemente del mundo este de la estación de oro voy un poco perdido la verdad que no sé nada más que lo que he visto antiguo del oeste de meter una rejilla y ir a un río y sacar piedras y oro con lo que entiendo que aquí será un poco más complejo entonces tenemos el mapa de la zona de juego, entiendo que es eso, una ciudad de Alaska ponía por ahí donde según he leído hay cuatro zonas como de extracción que podremos ahora alquilar o comprar alguna parcela bien, ya ajustado la sensibilidad del ratón, esto ya va mucho más fluido, no se va tan a lo loco y estamos simplemente en la entrada del pueblo, Jainez, un pueblo de Alaska donde pone que es la capital mundial de la estación de oro, de la minería de oro con lo que debe ser esto, la bomba, el pueblo este tenemos la camioneta que esto entiendo que es nuestra acceder y vale mostrar controles siguiente cámara, acelerador, freno, girar bloqueo del diferencial Q, freno de mano, espacio vale, vale X motor, nada ahí ya arrancó wow a lo loco, vale vi ese tren, que entiendo que no viene ningún tren está esto hecho un poco polvo, ¿no? todo vale, pues estamos en el pueblo un restaurante ahí, la policía pero se está un poco muerto, ¿no? bueno, parece que es un coche de vivir alguien y no sé dónde tenemos que ir con lo que diario aquí supongo que nos explicarán vale tier 1 ir al banco alquilar una parcela la de Old Arnold's ir al almacén comprar y cargarlo todo en el coche vale ir al banco comprar una parcela el banco ah, coño, esto, mira esto es el banco aparcare aparcaremos aquí vale, freno de mano y salir ah, eso va cambiando debes desactivar el bloqueo de diferencial cuando conduzcas por asfalto y ¿esto es desactivado o activado? vale, esto es desactivado vale, vale ahora está parado el motor vale, y con la que salimos vale casi que es más fácil conducir un coche de verdad que esto ok entonces el banco estábamos por aquí y usar ah, ni se entra te lo ponen aquí en la puerta vale banco del viejo Glenn parcelas préstamos existencias dinero tenemos 224 dólares y con esto vamos a cumplir nuestro sueño lo veo un poco justo, eh pero bueno ah las parcelas ha dicho la de Old Arnold ah, es esta el viejo Arnold vale y vale 25.000 bien bien, bien tenemos 224 y nos piden 25.000 para comprarla 43.000 91.000 y son 3 parcelas las que hay ah, vale pensaba que hayan 4 25.000 vale y si la queremos alquilar porque comprar evidentemente esto no nos va a llegar alquilado ah, ya y cuánto vale va, perfecto no me piden nada, ¿no? ni avales ni historias existencias ¿qué es esto? oro la onza de oro a cuánto se paga vender vale no tenemos ni un lingote y préstamos vale podemos pedir un préstamo de 2.000 dólares y tendríamos que pagar número de plazos eh todos los que se puedan, ¿no? carga diaria de 42 dólares ah, vale y se incrementaría en 550 como te se hablan, ¿eh? esto es como la vida real, parece 30 plazos nos clavarían solo 269 dólares de más y tenemos que pagar al día 76 con lo que ahora mismo podríamos pagar pues unos 3 días, ¿no? no sé si son muchos 30 yo le voy a decir que sí pedir, vale 2.224 dólares ah, bueno podemos hacerse ir parte del préstamo para pagarlo el truco del almendruco ¿no? madre mía si empezamos así mal vamos vale el almacén warehouse esto teníamos un mapa, ¿no? tenemos la gasolinera parque de máquinas el almacén y ahora estamos aquí nos lo hemos pasado vale es para atrás vale pues nos montaremos y podemos correr también vale encender el motor quitar el freno de mano y eso ya se va casi que solo el almacén vale pues por aquí madre mía el pueblo fantasma no hay ni un alma esto es el almacén podemos entrar con la furgoneta eh, sí podemos entrar o podemos estamparnos en la puerta madre mía y esto es con una furgoneta imaginaos cuando nos den una acabadora o un trazo de estos puede ser divertido vale listo eh, pues por cualquier sitio se entra no entiendo vale wow esto es enorme madre mía cuando venga el vendedor y nos vea que no tenemos ni idea de lo que queremos comprar ni cómo va esto supongo que se va a reír un poco eh, pero en el diario teníamos eh no lo va poniendo aquí que está cumplido pero entiendo que sí, ¿no? que todo esto ya lo hemos hecho comprar hog pan no pan hog pan slice box core madre mía dos hog pan mats y dos buckets en teoría está traducido el juego pero veo que esta parte de aquí pues como que se lo han pasado un poco por el forro me parece que salió de kickstarter no hace mucho juego y ahora sí que está ya en en teoría en versión final pero ponen ahí que tiene muchos bugs y todavía sería como como un early access básicamente eh, entiendo que esto lo acabarán traduciendo entonces eh, hog pan no pan y hog pan slice box core supongo que cuando nos pongamos por encima de los objetos nos irá diciendo que es cada uno madre mía bidón baterías propulsores cubos cubos no hay que comprar que es lo único que más o menos hay para qué sirve bucket bucket es un cubo, ¿no? entiendo cinco dólares eh, ¿qué? ¿uno? ¿no pone cantidad? o sí ponía cantidad ah, sí de eso solo uno dos hog pan max hog pan no pan joder madre mía eh poder splitter buh alfombrilla para batea bomba para batea batea sin bomba eso es un problema porque aquí está traducido y en el historial este en el diario no con lo que hog pan no pan puede ser batea sin bomba no pan sin bomba entiendo que sí, ¿no? hostia eh a ver esto está un poco mal, ¿eh? núcleo para batea mesa concentradora en los dibujillos de aquí sí que salen, ¿no? como la caja esta y la canaleta entiendo que son estas cosas de aquí el de sin bomba yo este creo entender que sí que es uno de estos bueno, no es muy caro y estos tenemos núcleo para batea mesa concentradora extensión vale, núcleo core es núcleo, ¿vale? es esto, ¿no? joder vale, 50 dólares compraremos uno y nos queda tenemos el cubo el núcleo el hog pan no pan y nos quedan los dos hog pan mats ¿qué diantres serán dos hog pan mats? ¿bombas? separador de magnetita madre de dios eso nos explicará para qué sirve cada cosa de estas, ¿no? porque yo ahora mismo me suelo un poco a chino parrilla de minero manguera que no puedo coger esto está para hacer bonito, ¿no? no podemos alfombrilla para batea no sé si será esto voy a buscarlo porque ahora mismo no tengo ni idea vale, pues lo tengo son alfombrillas calientes ¿será esto de aquí? alfombrilla para batea no hay otras alfombrillas por aquí, ¿no? ah, o habían estas alfombrilla de minero ahora me va a hacer dudar yo creo que son esas de ahí al menos si está todo junto tiene toda la pinta, ¿no? ¿qué será esto? colgar las alfombrillas mira cómo no va cayendo por ellas yo creo que sí vale, dos ok pues lo tenemos ahora tenemos que ponernos serios para que el tío que nos vaya a cobrar no se dé cuenta que somos unos noobs del copor y no sabemos ni qué estamos comprando pero ya tenemos nuestro sueño de encontrar oro di que sí aquí se paga aquí sí uso alfombrilla batea sin bomba núcleo y un cubo 155 dólares vale pues en principio tenemos eh podés encontrar todas las cosas que has ordenado justo fuera de la tienda en el área designada eh esta área tiene un espacio limitado de almacenamiento así que asegúrate de limpiarla antes de hacer otra gran orden otra gran compra vale eh fuera, ¿no? aquí no ah, ahí vale el cubo ah, y la canalita esta que está aquí también vale recoger oro ¿esto ya es oro? ah, tenemos que ir uno en uno hostia eh vale entiendo que la dejamos aquí ¿no? la tiro así al tuntún no, 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 no a ver vale eso está adentro perfecto cubo y un cubo ah, bueno vienen cuatro cubos ¿no? creo que digo con un cubo lo veo un poco justo ¿no? para ir a buscar oro estamos comprando ahí toda la maquinaria todo todo el lío y un cubo de uno en uno vale pues volvemos manguito ya espero que ni que sean el digitube ese expliquen cómo montar esto porque madre mía son sólo cuatro piezas pero capaz de liarla vale esto lo cargamos también y ahí lo tenemos todo listo y con esto ya somos ricos ya veréis a ver ahora entiendo que lo siguiente sería irnos a a nuestra parcela ¿no? hay más páginas ¡hostia! madre de dios está ahí vale pensaba que era que nos íbamos mostrando sólo lo que había que ir haciendo vale aquí sí que pone un poco cómo montar esto vale vale guía vehículos maquinaria reparaciones ¡hostia! contratar trabajadores también podemos hacerlo edificios ¡bu! ¡eh! reparaciones ¡hostia! que se nos puede joder cualquiera de esas cosas madre mía vamos a liar pero muy bien batear entiendo que eso es lo que tenemos que montar ahora ¿no? aún recuerdo mi primer día como minero de oro he estado soñando con grandes excavadoras y maquinaria compleja para lavar oro en cambio he encontrado la pala y una batea tuve que excavar lentamente la tierra y lavarla con cubos vale eso es lo que hay que hacer entonces ¿no? vale pues vale y con el platico típico eso sí que es lo que hemos visto de pequeño ¿no? el platico ahí moviéndolo y sacando el oro de ahí vale pues eso está y aquí ¿qué hay? lugares tiendas maquinaria y hay como vídeos banco esas son las tiendas vale lugares máquinas la batea vale eso es lo que hay que hacer ahora coño y tenemos aquí claro nuestro propio youtube en el juego vale meter la la arena en el cubo meterlo ahí en el plato ese que eso entiendo que estará en la en la parcela porque todo eso no lo hemos comprado darle ahí al meneillo y ahí en teoría tiene que salir oro madre mía como salga oro el primer día nos forramos eh sí que sale ¿no? ahí se ven pepitillas tiene buena pinta vale y configuración ahí sí que explican cómo montarla ¿no? vale ok coño aquí teníamos que haber visto esto primero ahí están las alfombras vale que entiendo que ahí se va quedando igual eso va temblando ¿no? y van quedándose ahí en las canalitas estas en en los surcos el de estos vale 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 mucho más claro di que sí ok pues nos iremos a a la parcela vale estamos en el coche arrancamos motor eh freno de mano y ahí se va ok y nos vamos en teoría a la parcela que eso estaba bueno no lo hemos mirado de hecho eh mapa ¿dónde está? aquí eh coño ¿por dónde se llega la parcela? ah amigo que se puede mover vale 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 entonces sí que hay cuatro el Nighthawk este el Pink Valley Old Arnold y River Town vale vale hay cuatro coño y el pueblo vale es el pueblo y aquí también hay como una pequeña organización sí Factory ahí se hay fábricas vale y se llega por las fábricas hostia pues tenemos que dar una vuelta interesante tendríamos que girar ¿eso tiene zoom? sí vale por aquí mismo en medio y nos movemos uh vale ya sabéis que eh mi sentido del ánido eh de por ahí entiendo que no se puede girando por aquí será ¿no? a la izquierda no me he fijado mucho en el semáforo vale me veréis que no, no, no me estoy yendo ¿para dónde me estoy yendo? ¿por aquí arriba? ¿no? yo ese cruce no lo he visto el otro cruce que indica por ahí bueno daremos la vuelta que si no nos perdemos eh veo mucha casa etcétera pero no hay nadie ¿habrán más personas por el mundo? estoy en el pueblo fantasma ha habido un apocalipsis zombie minero ¿por aquí se puede ir? madre mía va que llegamos sería este el camino ¿no? a seguir girando por aquí yo no sé dónde estamos ahora eh sí, sí, sí pero hostia madre mía los caminos vale pero por aquí no por ahí pues se va situando el coche no mierda por este ah sí, sí la fábrica vale factory madre mía los caminos esto es como el pueblo eh solo que en vez de con la camioneta lo salgamos con la con la bicicleta ah, el camino para ir a la parcela es tirando a feo pero bueno el pueblo tampoco es que fuera un pueblo idílico de montaña encantador de esos que salen en las pelis ¿no? que te imaginas ahí en Alaska tenemos que pasar por aquí por la fábrica madre mía decadente es poco está el pueblo hecho unos zorros vale eh parking vale ahora hay que hacer unos cuantos trayectos es para acordarse del camino porque madre mía tiene que abrir el mapa 20 veces y ya veréis si esto es ¿no? la entrada a ver que pone ahí eh no tiene marcha atrás el camión este si wow lo que le cuesta bueno diría que ahí ponía que era la entrada a la parcela del viejo Arnold me he enganchado con una piedra ah no puedo pasar en serio si no vale no aunque aunque da camino vamos no pasa no toma así pasa así pasa por encima de la piedra vale eh seguimos madre mía lo que acabamos de comprar ¿en serio? vale ahí hay un fuego por aquí cerca ¿no? sí vale freno de mano paramos motor y probaremos y probaremos a ver qué sale de aquí a ver esto tenía pinta que se apoyaba ahí en ese lado madre mía no veo nada a ver cruzaremos tiene pinta que sí ¿no? uso venga listo y la otra máquina se ponía arriba lo que yo sigo sin ver aquí una pala no veo la pala la palangana esta y todo lo que decían por ahí vale sí esto también uso faltan las alfombrillas esto ya va rodado ya veréis alfombrillas y hay que sacar ahí vente ¿eh? ¿qué es eso? madre mía a ver alfombrillas una ah no sé si es lo que tiene puesto vale madre mía los nervios del primer día y la pala no sé dónde dónde saldrá la pala o igual hay que hacerlo con las manos el primer día vale alfombrillas ahora falta traernos el cubo y en teoría nos faltaría la pala y el plato ese que tenían por ahí vale en teoría podemos cambiar herramientas pues como que no ¿no? ah sí 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 tenemos pala tenemos esto ¿qué es? un sazonador ¿no? con pimienta no sé qué es esto vale pero tenemos pala sí sí ya la lleva equipada y esto ¿cómo ponían el ejemplo? ¿la cogían aquí? vale va a ver mucho oro no tiene pinta que haya ahí pero yo soy lo que ponían en el ejemplo 20 uf tenemos que meter un huevo vale aquí mismo puede haber oro madre mía me salga lo de aquí me dedico a esto ya en serio ¿cuánto va? 50 solo 50 vamos a acabar con la parcela en un día 60 igual no hace falta irse tan lejos estoy aquí haciendo el primo casi que mejor así ¿no? coño que me he metido en el agujero 90 y una más vale ahora nos falta nos falta coger el cubo llenar de agua y a ver que sale de aquí madre mía vale de momento sale piedra se supone que si hay oro se quedará ahí madre mía oye pero da ilusión esto hay que tirarle más agua si o no vale supongo que hasta que se acabe todo lo que hay ahí ¿cuánto queda? ah no ya no queda nada 5% 5% ¿eso qué quiere decir? ¿que se gastan? a ver y ahora dejo el cubo aquí dejo el cubo aquí ahora ¿y qué? se para no, no, no ¿cómo veo yo si hay oro? no creo que haya una mierda ¿no? vale hay que limpiarlas o sea el porcentaje que pone ahí es suciedad y para limpiarlas es con el cubo ¿cómo se pone? ¿va a salir oro de ahí ahora? no no hay oro no, no la caja no pero salían cosas brillantes no me jodas algo nos estamos dejando ¿eh? no hay oro ¿en serio que no? ¿y dónde ha ido? ¿a que yo aquí? ¿dónde estaban mis pepitas? no vale pues evidentemente nos faltaban cosas por hacer ahí sí que en teoría hay todo lo que se ha quedado por las cintas lo que hay que es sacarlo de ahí no tirarlo otra vez a la máquina como hice yo antes y si no he visto mal vale aquí tenemos más material tenemos el cubo tenemos la palangana y en principio ya está ¿no? solo sería esto ¿cómo voy a llevarnos esto así? wow saltando vale ¿esto era la entrada? sí a ver va todo raro ¿eh? esto era lo que vimos ¿dónde está? hostia lo ha tirado no puedo no puedo se ha quedado clavado en el suelo hola madre mía ¿cómo va esto? de raro coge el plato no coge este ¿dónde he tirado eso? vale a ver vamos a ir por parte madre mía algo de bug sí que tiro el fuego tenemos la palangana donde habrá que escurrir lo último lo final y tenemos el cubo ese que había que llenarlo de agua eso lo vimos en uno de los vídeos lo que no sabía es donde se encontraba vale y me engancho en la valla nos llevamos esto que no ha dejado de ver nada esto lo dejamos aquí no lo llenamos de agua hay que llenarlo de agua vale lo dejamos aquí a ver esto era se pone aquí tiramos lo que ha salido de las cintas que hay estas piedras y presumiblemente alguna de estas puede ser ahí está píllala píllala no eh lo has metido ahí en serio eh y ahora que no por dios como es tan complicado esto no 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 si lo tenía vale cuando coge la pepita y la mete en el frasco automáticamente ya pasa a estar disponible si os fijáis en el contador de arriba a la derecha ya pone oro 0,016 onzas eh una miseria vamos yo supongo que eso vendiéndolo nos van a dar nada y menos con lo que al principio tocará repetir este proceso varias veces conseguir más oro y luego eh sinceramente no sé que habrá que hacer eh salimos de aquí con la E vale igual acabo yo de de mirar lo que queda en el cubo que aún veo que hay hay cosillas y la idea será a ni que se acabara el día mirando eh de encontrar el máximo lo posible ya os digo que esto es complicado más de lo que me pensaba hay ahí más vale 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 ya lo voy pillando ya lo voy pillando subimos y parece que después de los primeros meneos ya no sale más ¿no? se quedan las piedras esas ahí igual esto era con el shift eh recoger oro recoger oro 0033 multimillonarios madre de dios seguramente nos van a dar una miseria por eso una mierda pero eh las dos primeras pepitas de oro perfecto eh esto entonces hemos dicho se tira entiendo que se tira eh no sé ya me diréis también si no es así yo de momento eh lo podéis ir aprendiendo es esto y eh bueno cuesta hacerse con los controles ya os digo que igualmente también eh es un simulador eh raro sería que fuera fácil evidentemente tendrá estos mil millones de controles y nos va a costar un huevo pero eh a la que lo pillas pues ya ya veis que ahora más o menos ya es bastante sencillo otra pepita con lo que le damos al shift ¿dónde está? a ver muévete 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 ya verás que la tiro no ahí 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 shift eh recoger pepita vale 0049 madre de dios madre de dios voy a dedicar a esto ala sin querer las tiro bien pues ahora sí ya hemos visto todo lo que había en el cubo 0,049 no recuerdo cuánto era una onza hostia el placho estos controles valen un poco raros eh pero eh ya tenemos bastante lo siguiente será eh intentar vender este oro que supongo que habrá que volver al pueblo al banco no sé dónde y y venderlo esto en teoría estaba limpio sí con lo que ya os digo eh seguir aquí el día la parte que queda de día que aún son las 5 y media eh conseguiré el oro que pueda y no sé si ir a dormir no sé dónde dormiremos en la furgoneta en la tienda esa de por ahí también me lo me lo miraré y iremos al pueblo eso lo veremos en el siguiente episodio si os ha gustado ya sabéis como siempre podéis darle un like al vídeo suscríos al canal para ver nuevos vídeos de Gold Rush si he hecho cosas mal que seguramente he hecho un montón de cosas mal lo podéis dejar en los comentarios escritos y nos veremos en el siguiente vídeo un saludo a todos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!